Música Muy buenas tardes, solamente quería hacer dos palabras antes de ceder la palabra a la directora del festival y al rector de la parroquia. Bueno, agradecer sobre todo la invitación a Ludmilla, a este festival, la oportunidad de tocar en España. Música española para mí no es una cosa muy habitual, sobre todo toco música española en el extranjero. Y bueno, la posibilidad también de hablar con ustedes directamente en mi propio idioma también es un valor añadido, porque siempre que voy fuera hablo otros idiomas. Este contacto directo a nivel de música, de compositores españoles en España, por un intérprete español, para mí tiene mucho valor, porque es una música, ya lo verán esta noche, realmente muy emotiva, de un romanticismo a flor de piel, de unos compositores muy desconocidos, pero de un primer valor artístico. Y bueno, espero realmente que disfruten de esta música con este órgano en este ambiente. Muchas gracias por su asistencia, cedo ya la palabra a la directora artística y espero que tengan, que disfruten, al menos como yo disfruto con esta música. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia, también digo yo de corazón, y quiero leer unas notas que ha dejado Ignacio Rivas sobre el programa que va a tocar. Este concierto es muy especial, no simplemente porque es la clausura, porque este concierto es único dentro del festival que está dedicado al órgano español y a la música romántica española, que realmente es un gran mérito. Y como quería llamar a este programa organista, se llama el órgano sinfónico en España. Es algo excepcional. Además, escucharemos una obra de Ferenc Liss. Como sabemos, este festival está dedicado a este compositor húngaro. Muchas gracias. Y para concluir, únicamente, pues mostrar nuestro agradecimiento. En primer lugar, esta tarde, al profesor Ignacio Rivas, que es valenciano, aunque está fincado en Andorra y por eso viene en representación de Andorra en este festival internacional. En segundo lugar, a todos ustedes, a todas las personas que están sosteniendo este festival con su presencia en los diversos conciertos. Y también al Ayuntamiento y, de manera especial, a la Universidad de Alcalá, que ha ofrecido el alojamiento en el edificio histórico de la universidad a nuestros organistas. Gracias a todos. Y le recordamos que los conciertos que habitualmente se realizan aquí en la Catedral, se puede recibir información de ellos a través de nuestra página web y también si nos facilitan su dirección de correo electrónico. Apagamos los móviles y nos disponemos a disfrutar de este concierto de órgano. Amén. 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 Amén.